La admiración de Roy Jones Jr. a Salvador Sánchez. Y es que uno de los grandes peleadores de las últimas décadas de los pesos grandes, como Roy Jones Jr. tiene como peleador favorito al mexicano Salvador Sánchez. Y Roy Jones Jr. describe a la perfección el por qué Salvador Sánchez era tan especial. El mejor peleador hábilmente que he visto era un chico llamado Salvador Sánchez. Salvador Sánchez era un boxeador mexicano, el mejor peleador que he visto, dijo en una entrevista. Incluso en una ceremonia del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Jones Jr. le tomó una fotografía con su teléfono a la imagen de Salvador Sánchez que estaba en la pared. Pero ¿por qué lo admiraba tanto? Salvador fue uno de los peleadores más completos que podrás ver y la gente no lo entiende, pero tuvo el mejor cardio que cualquier peleador que haya visto hasta hoy, explicó en una entrevista. En esa misma entrevista, Roy Jones Jr. puso de ejemplo del por qué Salvador Sánchez tenía una condición física tan increíble que lo convirtió en uno de los boxeadores más especiales de la historia. Salvador Sánchez se miraba igual entre el Round 1 y 2, lo mismo entre el 14 y el 15. Puede hacer lo mismo en el 14 y el 15, dijo. Y en esto último, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Así, una leyenda como Roy Jones Jr. muestra su admiración hacia otra leyenda como Salvador Sánchez y por si fuera poco, considera al mexicano como el mejor boxeador que ha visto. Otra prueba más de la grandeza de Sal Sánchez.